Es la festividad más grande dentro de la fe católica, se enmarca por la cuaresma que inició con el miércoles de ceniza. La celebración más importante es la misma vigilia pascual, lo que es la semana santa, que va acompañado de estos elementos como es el amor y la devoción a nuestra madre dolorosa. Vienen más de 10.000 habitantes, ya desde las 6 de la mañana ya empieza a hallar la gente. A partir de esta fecha se alistan los escenarios y las penitencias. Es un tiempo de reflexión para el pueblo queretano. Conforme a su fe, así lo va viviendo con cierto respeto. Y no por traición, sino con un mero conocimiento de que a Dios se le debe de respetar y amar, ¿verdad? Por la fe. Y a su Hijo Jesucristo, que es quien se ofreció a sí misma el sacrificio por salvación de las almas de todos los seres humanos. En las iglesias no se acostumbran las flores y las figuras de los santos se mantienen tapadas por velos morados. Parte de la liturgia, de la tradición, que antiguamente se nos invitaba a reflexionar en este tiempo. Y una de las formas con las que indicábamos los signos en los templos es que se cubrían las imágenes con un color púrpura. Que el templo esté sobrio. Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa, también conocida como Semana Mayor. Es jueves por la tarde donde se celebra la Cena del Señor, donde se instituye el sacerdocio, se instituye el sacramento de la Eucaristía y se da el mandamiento del amor. Mañana le presentaremos el significado de los días santos y los eventos masivos que religiosamente se realizan en Querétaro. Andrea Morales, Azteca Noticias.